Por fin en vídeo Peter Pan Ahora podrás llevarte a casa a un héroe Disney de todos los tiempos en una aventura inolvidable Podrás ver como se enfrenta al villano más cruel y despiadado de Disney El Capitán Garfio Sí, es Garfio en persona ¡Garfio! Ahora sí ya no te escapas ¡Va! Y siguen piratas al más matón, al más trastroso y gran lago ¡No acabaré contigo! La maravillosa historia del niño que nunca creció Y sus aventuras por el aire con... Wendy, Juan, Miguel, Nana, Tigrilla, los niños perdidos y la heroína favorita de todos La mágica y traviesa Campanilla ¡Por nada, increíble! Una mujer celosa es capaz de cualquier tontería ¡Y dejanos vendrás al vaso! ¡Me las pagarás todas, pan! ¡Aunque sea lo último que haga! ¡Vamos! Ahora podrás participar de la aventura Y de la diversión Y... ¿dónde se imagina usted que va? Con uno de los clásicos Disney ¡Vuela con Peter Pan y llévate en vídeo a casa esta maravillosa aventura por tiempo limitado! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.